Para todas las bandas, un placer haber estado en este pase integral. ¿Quién se llama la banda Carlos Crespi? Realmente un poquito cansados, pero con orgullo saliendo de la... Saliendo lo mejor, ¿no? Lo mejor acá de la banda Carlos Crespi. Estamos en esta madrugada ya. En esta gran madrugada. Vamos a seguir, vamos a... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 todos tienen que ah pero pero sí pero si es yo coge todo coge mi mi y yo hay y ¿Usa café tal vez? Justa como huéspedes de serrat No es la civil Este Siempre uno está afortunado Afortunado Bendito sea Dios Ya voy a echar un chaguito Para que sientan la comida Café con ¿Usted? 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 ¿Usted decía Javier? ¿Javier? ¡Usted! Gracias. 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 Gracias, gracias. ¿Usted tampoco me la da? No, no. Ja, ya sé. No una Didi, no una Didi, no una Didi. No, no una Didi. Sí,oluí. No una Didi. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué te ponen? ¿Verdad? ¿Qué te ponen? ¿Ya está? Ya hay que abrir. ¿Ya está? No hay nada. ¿No? 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 ¿A visto una mamá, mamá? ¿Enseñé? ¿Tambor? ¿Enseñé? 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 ¿Por esta? ¿Por qué? ¿Enseñé? El control de la lengua. El pico. El control de la lengua está la conservación del piezo. Interesante. ¿Tiene pasar algo, taking practice? Guitar. ¿Enseñé? ¿Ya lo tengo en el café? ¿Ya? 1. Ya el pico de cabeza, ya. Si. Esto es el fevido. Temo. Con enfad. Quart tiene. Serena... Gracias. 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 Acá recién se están acordando de los animales que no han visto. Pobre animales. Gracias. 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 agilitando la mano para ver también las personas que están viendo esta transmisión en vivo. ¿Qué tiempo, maestro, demora? ¿Qué tiempo demoran en prender el castillo que se queme? ¿Qué tiempo, maestro, demora? ¿Qué tiempo, maestro? ¿Qué tiempo, maestro, demora? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner ahí. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.